bienvenidos a explorer condora bienvenidos a mi canal thank you youtuber for being with explorer condora para hoy tenemos el tema de jack o lantern vamos a convertir una calabaza en una bella lámpara necesitamos las herramientas la calabaza y el dibujo que vamos a trabajar sobre ella lo marcamos sobre la calabaza y luego utilizamos estas herramientas que vienen para poder trabajarlas y retirar esa capa externa y delinear todo lo que necesitamos retirar de ella no y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y lo dejamos completamente limpio. Esas herramientas nos van a ayudar a raspar esas superficies. Ya limpio el interior de la calabaza. Vamos a usar nuestras herramientas para cortar esos espacios que hemos marcado y atraviese completamente toda la capa del contorno de la calabaza para que posteriormente esta sea la linterna o el sitio por donde la luz se va a proyectar así fuera. La limpiamos. Y ahí sí vamos a colocar nuestra luz internamente. La colocamos sobre un área oscura y red. Tenemos nuestra lámpara para nuestra semana de Halloween. Y la conserva puede tener una semana, una lámpara muy bella para representar lo que es el Halloween. Un bonito trabajo. Disfruten muchísimo haciéndolo. Disfruten ustedes las imágenes. ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz Halloween, youtubers! Cuídense los videos, compartan y no olviden de elegir ¡Me gusta! ¡Suscríbete! Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta, que es el corazón. Gracias por estar con Exploder Condora. ¡Suscríbete!